¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es viernes 28 de mayo del año 2021. Qué gusto es que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Vamos de inmediato al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con los testimonios de los miembros de la Asociación de Madres de Abril, quienes este próximo 30 de mayo, al menos 20 familiares de víctimas recordarán a sus seres queridos en esa tragedia, ese hecho que marcó la historia de nuestra nación, el asesinato de más de 20 personas en la marcha del Día de las Madres. Veamos el testimonio de Tamara Morazán, hermana del joven Jonathan Morazán. Nosotros siempre seguimos siendo los rostros y la voz de nuestros familiares, porque no vamos a descansar hasta hacer justicia, pero han sido tres años muy dolorosos, muy muy cansados y frustrantes. Sin embargo, creemos de que de que debemos de seguir nuestra lucha porque aquí hay unas realidades y la realidad es de que Jonathan ya no está aquí, de que Álvaro ya no está aquí, que Franco ya no está aquí y que ninguno de los familiares que fueron asesinados están en sus casas, hay una ausencia y bajo esa realidad nosotros seguimos luchando. También han sido tres años de aprendizaje en los cuales también nos sentimos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho. nuestro dolor y nuestra rabia nos ha llevado a construir memoria y ha sido un camino que también ha sido de aprendizaje. Hemos crecido como personas también y hemos construido una memoria para que el pueblo de Nicaragua tenga un mejor futuro, pues las nuevas generaciones y creemos de que todo eso, pues ha valido la pena. Ahora, contanos cómo ocurre la muerte de tu hermano, la herida en ese 30 de mayo, por qué llega hasta esa manifestación, qué lo motivaba. Mira, Jonathan se sumó desde el día uno de las protestas. Al inicio, pues obviamente por lo de la reforma, estaba indignado, pero cuando comenzaron a asesinar a los chavalos, dos muertes que a él, pues les tocó muy, muy fuerte fue la de Alperito Conrado y la de Franco Valtivia. O sea, la Fran sí se conocía con Jonathan, entonces había una empatía, ¿me entiendes? El asunto es de que pues él estaba muy indignado y se comenzó a ir a las marchas, comenzó a ir a la UNAM a apoyar a los muchachos y el 30 de mayo, pues todos nos sumamos de una u otra manera, yo andaba aparte, él andaba también con sus amigos, la Josefa también andaba en la marcha y mi hermano menor. Nos sumamos por la empatía, ¿me entiendes? Era el 30 de mayo, en medio de un contexto tan doloroso y el estado de Nicaragua lo que estaba haciendo pues era súper indignante, pues nos fuimos a sumar a la marcha. Yoratan iba con sus amigos, de hecho la foto que nosotros utilizamos para los artes de él fue la última foto que se tomó, se la tomaron como minuto antes de que él fuera asesinado, su mamá Josefa lo había llamado, ya se iban a encontrar para irse a la casa y pasó todo lo que pasó, pues hay cosas que sabes muy bien que no tenemos muy claro. Yo por ejemplo estaba dentro de la UNI cuando cuando pasó lo, cuando estaba lo de los disparos, porque entramos a la UNI a dejar este, gasas y cuestiones médicas porque ya estaba, ya había estaba el ataque. Yo estaba llegando apenas en la rotonda cuando me llamó una de las doctoras y me dice, mira, hay heridos y necesitamos tal cosa. Entonces fuimos a dejarlo y de ahí nos quedamos en la UNI. Mientras yo estoy en la UNI, estaba pasando lo de Jonathan y no me di cuenta. Mi papá, recuerdo que comenzó a llamarme, pero yo no contestaba porque los disparos se escuchaban y si yo contestaba él iba a a escuchar dónde estaba, pues no quería preocuparlo. Salí como a las seis de la tarde de la UNI y nos fuimos al lado de Catedral porque yo vivo en el sector de Catedral, del estadio, entonces me era muy difícil llegar a la casa y también había mucho miedo y nos quedamos en Catedral. Ahí logré comunicarme con mi papá y me había hablado después de que Jonathan había sido herido. Jonathan fue herido en la calle de la UNI. Fue uno de los primeros heridos y pues con la ayuda de los chavalos lo llegaron a la ambulancia que fue a Vivian Pela. Tuvo un día resistiendo, tenía una muerte cerebral. Teníamos la esperanza o tal vez la misma de negar las cosas, de caer en negación. Jonathan tenía el 10% de que podía sobrevivir y nos aferramos a ese 10%, sin embargo, pues el primero de junio a las nueve y media, él había fallecido. Él tuvo el impuesto de balacá y se alojó la bala por ahí. Muy bien, vamos a continuar con más informaciones. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco han emitido un pronunciamiento respecto a los hechos de coyuntura nacional. Luego de eso intentaron realizar un plantón y fue de alguna manera desarticulado por las autoridades policiales. Veamos. Denunciamos nacional e internacionalmente uno, la persistencia de un estado policial que impide el ejercicio de los derechos ciudadanos hasta en sus expresiones más básicas. Dos, el encarcelamiento ilegal de más de 120 nicaragüenses quienes han recibido absurdas condenas por delitos que no cometieron. Tres, la cacería emprendida por el régimen contra el periodismo independiente. Cuatro, las estrategias ilegales utilizadas para inhibir a personas aspirantes a la presidencia. Cinco, la creación de condiciones políticas, jurídicas y institucionales para cometer un nuevo fraude electoral. Llamamos una vez más a todas las fuerzas de oposición que van más allá de las agrupaciones partidarias y que aún tienen personalidad jurídica a sumar energías y voluntades para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos. Exigir la inmediata liberación de todas las personas presas políticas y la suspensión del estado policial con condiciones básicas para ir a elecciones. El periodista Yeltsin, que solamente está aquí tratando de cubrir la noticia, de darse, y bueno viene el jefe de la policía y nos está repeliendo, nos está, vean lo que está pasando, vean lo que está pasando, lo que está pasando es que están agrediendo al precandidato presidencial opositor Félix Maradiaga. No sabemos lo que le quieren hacer. La policía está agrediendo a los opositores. Dura que vamos a hacer pública en la vía, aquí en la calle. Integrantes de la unidad nacional que pretendían leer un posesionamiento público en la calle, la policía, están siendo reprimidos en estos momentos por la policía. ¡Libertad para las empresas políticas! ¡Libertad para las empresas políticas! ¡Justicia para los asesinados! ¡Libertad! ¡Justicia! 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 ¡Libertad para los prestos políticos! ¡Libertad! En estos momentos, integrantes de la Unidad Nacional caminan en medio de la calle luego de ser reprimidos por la policía. Era lo sucedido esta mañana en el sector de Vía Fontana. Hacemos un breve corte al regresar. Más información para usted. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la coyuntura nacional. Hacen referencia al caso de la Fundación Violeta y además a la criminalización del periodismo independiente en nuestra nación. Gabriela Solorza no nos cuenta mucho más. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en voz de Marta Hurtado, portavoz de la OVACNUD, dijo que se encuentran preocupados ante las próximas elecciones nacionales en Nicaragua que se desarrollarán en noviembre próximo. La preocupación surge a raíz de los últimos acontecimientos. Según la portavoz, las elecciones se están alejando de ser libres y creíbles. Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se están alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, contrapartidos políticos, candidatos y periodistas independientes. La declaración de la portavoz hace referencia a las reformas electorales aprobadas por la bancada sandinista, la cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos, el allanamiento a medios de comunicación y las investigaciones de supuesto lavado de dinero contra Cristiana Chamorro. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de mayo una reforma electoral que no atendía las demandas de la oposición y la sociedad civil, al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales. En las últimas dos semanas, las autoridades han disuelto dos partidos políticos y además han iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial. Estos actos no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los votantes a elegir a las candidaturas de su elección. Además, hacen un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese el hostigamiento, incluso el hostigamiento judicial en contra de miembros de la oposición y periodistas. Asimismo, instaron a las autoridades a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo, donde la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos. Pedimos a las autoridades que enmienden la ley electoral y que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información, expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos aspectos esenciales si se quieren celebrar unas elecciones libres y creíbles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras informaciones, el niño nicaragüense migrante que fue encontrado entre la frontera de Estados Unidos y México ha sido devuelto a sus familiares, en este caso a su mamá, quien también estaba cautiva en esa zona. Veamos. Un tío del niño nicaragüense, Wilton Gutiérrez, encontrado perdido en la frontera de Estados Unidos, informó a través de un video que su sobrino será entregado a su mamá, Maylin Obregón. Tras dos meses en un albergue en Texas. Para Noticias de Wiltito, tengo la mejor noticia del mundo, mi niño lindo, gracias a Diosito lindo, será liberado el día de hoy. Me siento feliz, me siento contento, me siento emocionado. Le doy gracias a Diosito lindo, Dios mío eterno, por verlo concedido este milagro, por ver hecho que Wiltito regrese con su madre, Señor. Te doy gracias, Señor, infinitamente por todo lo que el niño, tú lo has protegido en todo momento, Señor. Y gracias por verlo liberado. Gracias, Padre Santo, porque tú es el único que libras al niño de todo peligro, a los niños, al mundo, a todos, de todas cosas, Señor. Gracias, Padre Santo, sigue protegiendo al niño para que tenga en este país gran bendición y sea un hombre de bien. Es lo que te pido, Señor. Bueno, mi gente, un milagro cumplido, gracias a mi Diosito lindo. Según declaraciones brindadas a un medio nacional, Misael Obregón afirmó que él le comprará los boletos al niño y a su hermana, Maylin, para reencontrarse con ellos. Wilton se encontraba en el albergue Casa Padre, donde, según Misael, la madre del menor le visitaba tres veces a la semana. Wilton y Maylin fueron secuestrados por coyotes cuando intentaban cruzar la frontera de México y Estados Unidos el pasado primero de abril. Wilton fue encontrado en el desierto, pero su madre fue liberada hasta el 14 de abril. Luego, familiares de Maylin solicitaron asilo para ella y el menor. Hasta el momento se desconoce si el proceso legal sigue en pie o si han tenido algún avance en esto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras noticias, 118 profesionales de la salud se gradúan en esta temática. Ellos son miembros del Ejército de Nicaragua. En nombre de todos nuestros hermanos de armas, queremos expresar la gran satisfacción que sentimos el día de hoy por estar poniendo al servicio de nuestro pueblo a 118 nuevos profesionales de la salud, altamente calificados, que vendrán a fortalecer las capacidades institucionales y, por supuesto y sobre todo, fortalecer el Sistema Nacional de Salud para atender a los nicaragüenses, haciéndolo siempre de la mejor manera posible. Quiero, en nombre de la Comandancia General y en el mío propio, reconocer y felicitar a todos y cada uno de los graduados por su entrega y disciplina para alcanzar esta meta importante en su vida. El Ejército de Nicaragua ha aportado un total de 1.252 profesionales de la salud, siendo de estos 286 doctores en medicina y cirugía, 524 médicos especialistas y 442 enfermeros. Les reiteramos el reconocimiento a todos los graduados y, de manera especial, felicitamos en este acto a sus familiares, porque seguramente se sienten orgullosos de todos ustedes, tal y como nosotros nos sentimos en el Ejército de Nicaragua. A todos los nicaragüenses les ratificamos nuestro compromiso. En otras noticias, organizaciones ambientalistas destacan la importancia de la creación de huertos familiares en cada vivienda de nuestro país. Veamos el reporte. Las nicaragüenses de la Feria Nacional de la Tierra comparten los logros obtenidos a través de la implementación de huertos familiares en las zonas rurales del país. El objetivo del desarrollo de este programa surge con el fin de poder promover la agricultura en las familias nicaragüenses, pero también de poder mejorar la producción de los alimentos y con ello también incrementar la calidad de vida de la familia. El programa, como bien mencionaba, beneficia actualmente a 30 familias en las comunidades de San Pablo y Los Velasques, en el municipio de San Rafael del Sur. En promedio, cada familia tiene seis integrantes y con ello realmente los beneficiarios solo cumplieron un requerimiento mínimo de poder disponer de su propio patio y también de impulsar estos huertos en sus hogares. Esta práctica viene de nuestros abuelitos y abuelitas que cultivan la tierra o la siguen cultivando, pero dado la tendencia social, ¿verdad?, urbana, pues ha habido mucha migración a la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, promover huertos familiares, huertos de patio, preurbano o bien intensivo, como queramos decirle, está promoviendo volver a nuestros ancestros, a nuestras realidades ancestrales. En el caso de Asociación Cambio, ¿verdad?, hemos tenido la experiencia de fortalecer a 30 productores de Río San Juan. Esto lo hemos hecho en alianza con Amigos de la Tierra, ¿verdad?, que es una otra organización ambiental ecologista. Y nuestra perspectiva futura es formar a más familia, ¿verdad?, con este método. Estamos viendo un trabajo muy de cerca, amigable, en alianza con jóvenes ambientalistas, y creemos que a futuro podemos tener un fuerte protagonismo, ¿verdad?, no solo en áreas protegidas, sino en zonas periurbanas. Para Noticias 12, Angel, Saltamirano. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Estamos en un cielo despejado totalmente casi en la mayoría del territorio nacional, exceptuando en la zona sureste de Nicaragua, y mantenemos siempre la corriente de Bajo Nivela hacia el sur. Tenemos dos zonas de inestabilidad con un 20 y un 30% de posibilidades que se puedan estarse generando en las zonas del Pacífico Oeste. Estas dos zonas están localizadas frente a las costas de México y tienen un posible desarrollo de un 20 a un 30%. Las temperaturas mínimas al amanecer en Chinandella, León de 26 a 27, Managua, Granada, Masaya de 24 a 25, Carazo hacia arriba de 23 a 26, Somoto, total de 20 grados centígrados, Y Noteca, Estelí, Matagalpa de 19 a 20, Huaco hacia San Carlos de 22 a 25, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 23 a 24, Triángulo, Vinero de 23 a 24, y Caribe de 25 a 27 grados centígrados. Las temperaturas máximas para este día, Chinandella y León de 31 a 38, Sesación térmica de 32 a 40, Managua, Granada, Masaya de 30 a 31, Sesación térmica de 32 a 34, Carazo hacia arriba de 29 a 31, Sesación térmica de 30 a 32, Somoto, Yocotal, 30 grados centígrados, Sesación térmica de 31 a 33, Estelí, Noteca, Matagalpa de 26 a 29, Sesación térmica de 27 a 32, Huaco, Río San Juan de 29 a 32, Sesación térmica de 30 a 34, Triángulo, Minero de 29 a 31, Sesación térmica de 30 a 33, Río Blanco de Nueva Guinea de 28 a 30, Sesación térmica de 29 a 32, Y Caribe de 28 a 30 grados centígrados, Con Sesación térmica de 29 a 32, Mantenemos siempre sistemas de alta y baja presión, Es sobre el territorio nacional, De 1.012 a 1.014 milibares, Unas corrientes del mozón en las zonas de Costa Rica, Y seguimos dándole seguimiento, Primera onda tropical localizada, Atlántico, Mientras tanto, Las posibles precipitaciones para este día, Serán muy leves, Escasas casi la mayoría, Manteniendo pues alguna lluvina, O chubacolieros aerados, En la zona del Triángulo Minero, En la zona del Cuá, En la zona de Amoyenogüe, En la Segovia, Que tendremos pues poca lluvia, Durante este día viernes, Mientras tanto, Los vientos que esperados para hoy, Ráfagas ocasionales, De 55 kilómetros por hora, De Deocotal hacia Huaco, Y de Managua hacia Rivas, De 55 kilómetros por hora, Ráfagas ocasionales, Las mareas para este día, Viernes tendremos marea alta, A las 4 de la tarde, Con 6 minutos de 9 pies, O sea, 2.73 metros, Para el día sábado, A las 4 de la tarde, 57 minutos, Con 8.6, Con 2.63 metros, Y el día domingo, Que tendremos de 8.2 pies, A las 5 de la tarde, Con 40 minutos, Con 2.49 metros, Vamos ahora a información, De carácter internacional, Estados Unidos, Ha otorgado al menos 6.000 visas, A trabajadores no agrícolas, Procedentes del Triángulo Norte, Veamos más detalles, Por primera vez, Desde el inicio de la pandemia, El gobierno estadounidense, Aumentará en 22.000, La cantidad de visas H2B, Para trabajadores temporales no agrícolas, El empleador es el que envía, La solicitud al departamento, De inmigración, Y claro, Se inicia, Poniendo, Una petición, Con el departamento, De trabajo, En la cual, Se le pide, Que el departamento, De trabajo, Certifique, Que no hay, Trabajadores, En Estados Unidos, Que pueden hacer, Esta labor, Ya sea, De que no hay, Suficiente mano de obra, O que no hay, Trabajadores, Que se pueden dedicar, A esa área, La ampliación, Fue otorgada, En medio de la demanda, De empresas, Que utilizan estos visados, Particularmente, Durante la temporada, De primavera, Verano, Como la industria hotelera, Que comienza a recuperarse, Luego de las restricciones, Impuestas por la pandemia, Entre las condiciones, Impuestas por el gobierno, Figura que 6.000, De las 22.000 visas adicionales, Sean destinadas, A trabajadores provenientes, De Honduras, El Salvador, Y Guatemala, 6.000 visas, Es nada, Para la necesidad, De la región, Y para el número, De personas, Que están buscando, Opciones para una migración, Regular, Cuando las opciones, Para la migración, Regular, Son ínfimas, Eso solamente, Estimula la migración, Irregular, Como la única, Alternativa, Varios sindicatos, En Estados Unidos, También han criticado, El programa de visas, Para trabajadores temporales, Y exigen cambios, Que protejan a los beneficiarios, De posibles abusos, En el empleo, Defensores de los inmigrantes, Recomiendan tener mucho cuidado, Con ofertas de trabajo, Fraudulentas, Por ejemplo, Una alerta roja, Es que se le solicite, Al trabajador, Una cuota inicial, A cambio del empleo, Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston, Siempre en temas internacionales, Ordenan evacuaciones, En Goma, Esto, Por una nueva amenaza, Volcánica, Veamos el reporte, Éxodo de congoleños, De la ciudad de Goma, Las autoridades ordenaron, En jueves, La evacuación de una parte, De esta localidad, En el este de la República, Democrática de Congo, Debido al riesgo, De erupción del volcán, Yirangongo, Las autoridades hablaron, Dijeron que había que evacuar, Hablaron de los barrios Que hay que evacuar, Yo vengo de Buyobu, Ahora vamos a Biggegué Para pasar a buscar a mi hermana, Y vamos a partir hacia Bucabu, El éxodo bloqueó la carretera Al oeste de Goma, El principal punto de salida De la ciudad, Provocando atascos Que alcanzaron hasta 20 kilómetros, En pocas horas, El precio del combustible se triplicó, Mientras en autos, Camiones o a pie, Miles intentaban alejarse de la ciudad, Cargando lo que podían llevar De sus pertenencias, Lo esencial por ahora Es poner a resguardo a la familia, Con el volcán no se sabe Lo que puede pasar, Nos hablan también De una probabilidad De explosión de gas, Todas esas eventualidades, Por ahora hay que escapar, En un mensaje a los medios locales, El gobernador militar De la provincia de Kibu Norte, El general Constant Dima, Indicó que los datos actuales De sismicidad Y de la deformación del suelo, Indican la presencia de magma Debajo de la zona urbana de Goma, Con una extensión bajo el lago Kibu, Explicó que por eso No pueden descartar Una erupción en tierra, O debajo del lago, Que podría producirse Con poca o ninguna señal de aviso, La hipótesis más catastrófica, Según los científicos, Sería la llamada erupción límnica, También conocida como fenómeno Del lago explosivo, En que los gases disueltos En las aguas profundas del lago, Se elevan, Sobre todo el CO2, Y asfixian a todos los seres vivos A su alrededor, El volcán Yiragongo Entró en erupción repentinamente El sábado, Provocando un primer éxodo De residentes de Goma, Una treintena de personas Han muerto desde la erupción, Vamos a continuar Con más información Y en Brasil Hay mucha preocupación Por el COVID-19 Se registran ya Un aproximado De muertes De dos mil doscientos Cuarenta personas Y más de sesenta y siete mil casos Veamos El último boletín del Ministerio de Salud, Brasil contabilizó este jueves Dos mil doscientos cuarenta y cinco muertes Y sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y siete casos De COVID-19 En las últimas veinticuatro horas De esta forma, El total de fallecidos En el gigante suramericano, Uno de los países más afectados por la pandemia, Asciende a cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro, Mientras que el de infecciones Alcanzó los dieciséis millones trescientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y dos Los óbitos por COVID-19 Vienen disminuyendo lenta y gradualmente Tras alcanzar un pico de una media De más de tres mil muertes diarias El pasado doce de abril Aunque continúan en niveles preocupantes Con un promedio de cerca de mil ochocientos fallecidos diariamente Río de Janeiro sobrepasó la marca De los cincuenta mil muertos por COVID-19 Y se convirtió en el segundo estado del país Con más víctimas de la enfermedad Los especialistas ya han alertado De la posible llegada de una tercera ola En las próximas semanas En momentos en los que la vacunación Avanza a marcha lenta en el país Con tan solo un diez por ciento de la población Con la pauta completa Tras haber recibido las dos dosis de la vacuna Es momento de una nueva pausa comercial Al regresar Continúan las investigaciones En el caso de Fundación Chamorro Los detalles del avance de este proceso Al volver Estamos de regreso con más información Gracias por continuar con nosotros La unidad de análisis financiero Ha emitido una medida A proveedores de servicio de remesas Donde aseguran O instan A estas empresas A investigar A las personas Que reciban En Nicaragua El equivalente A quinientos dólares Como parte De los giros Que se hacen De otros países Hacia nuestra nación Al respecto José Adán Aguerri Nos explica Qué significa esto Hay un Dentro de los Condicionantes Los considerandos Que presentan En esta normativa Las autoridades Están hablando De que han detectado Lo que ellos llaman Mayor cantidad De operaciones De pitufeo En la jerga bancaria El pitufeo Es Aquellas operaciones En cantidades Muy pequeñas Para que no puedan Ser detectadas Por los controles Que tienen Las entidades Que están Buscando Operaciones De lavado de dinero Por darte una idea Ahí En el mundo Estamos hablando De que el Lavado de dinero Es una operación De dos billones De dólares Al año Son Miles De millones Los que se lavan Y lo que vos ves En esto Son procesos Donde Buscan Por ejemplo El que se hagan Transferencias De 25 centavos De dólar Y en la medida En que vos haces Millones de transferencias De 25 centavos De dólar Eso te permite Poder Lavar dinero Hasta por Cientos De decenas De millones De dólares Entonces Lo que hay En esto En principio Parten De ese Supuesto Anuncio De que están Detectando Este tipo De operación Lo que Entonces Ellos hacen Es Establecer Que En el caso De las remesas El umbral Que tienen Que los En este caso Los bancos Y los operadores De remesas Tienen que Entregar Informes En esta En esta Ocasión Bajan El umbral De 3 mil Dólares A 500 Dólares Es decir Todas aquellas Operaciones De remesas Que sean De 500 Dólares Para arriba Tienen que ser Reportadas Y lo otro Que están Planteando Es De que Obviamente Queda también A discreción Del sujeto Obligado Que en este caso Es el banco Por ejemplo Si el banco Considera Que además Esa Es una Operación Sospechosa Entonces Ellos Tienen que Entregar No solo El reporte Sino La documentación Básicamente Aquí Lo que están Tratando Creo yo Y esta es una Opinión Personal Que al Margen O al Digamos Basados En el tema Del lado De dinero Están buscando Cómo detectar Si hay Algún Tipo De Flujo De dinero Que está Entrando Al país Que Tenga Fines Que no son Específicamente Nada más Dirigidos Al tema Del lavado De dinero Sino Como Tratar De evitar Pues que Haya Ante lo que Ha sido Estas nuevas Leyes Que se han Establecido Que no haya Maneras De que entren Recursos Para seguir De alguna Forma Financiando Tal vez Operaciones De Entidades Que ellos No quieren Que ya sean Financiadas En otras Informaciones El Partido Liberal Constitucionalista Ha presentado Sus ternas Ante el Consejo Supremo Electoral Para la Elección De las Estructuras Electorales Del próximo Mes De noviembre Que trabajarán En las Mesas Veamos El Partido Liberal Constitucionalista Presentó Las ternas De los Consejos Electorales Departamentales Fiscales Y Propietarios Y Suplentes Así Como Representantes Legales Departamentales Y Regionales De ese Partido Ante El Consejo Supremo Electoral La fecha Tope Para este Proceso Es El 28 De Mayo Representantes Legales Son Propietarios Y Suplentes Nacionales Departamentales Y Regionales La Cantidad Y Podemos Sacar La Cuenta 17 Departamentos Nacional 17 Por 234 Más 236 Así Por Decir En Fiscales Y Representantes Legales Y En Las Ternas Son 3 51 En este caso Ahorita Le toca A los Magistrados Elegir Que van a Estar Dentro De Los CEP Que son El Consejo Electoral Departamental Y Ellos Definitivamente Van Van a Ser Las Autoridades A Elegir A Los Consejos Electorales Municipales Y Así Sucesivamente A Llegar A Las Mesas Electorales Que Nosotros Estamos Trabajando Y Estamos Preparando Para El Tendido Electoral Del 7 De Noviembre Asimismo El Consejal Liberal Agustín Cedeño Junto Al Ex Diputado Paul González Impugnaron El Proceso De Elección De Las Nuevas Autoridades Ante El Consejo Supremo Electoral De Las Palmas En En Contra De La Representante Legal Del PLC Por Todos Sus Desagravios Por Todas Sus Arbitridades Por Todas Las Acciones Escurias Ilícitas E Ilegales Que Ha Cometido Como Por Ejemplo Andando Hombrando Delegados Territoriales Andando Designando Directivas Departamentales Regionales Municipales Distritales Arrogándose Derecho Que Solamente Lo Tienen Los Dos Órganos Colegiados Que Esperamos Que Los Nuevos Magistrados Tengan La Objetividad La Serenidad Para Que Revisen Nuestras Impugnaciones Y Nos Den Respuestas Positivas Inmediato Han Sacado Resoluciones En Tiempo Récord Y Esperamos Que Así Sea Esta Vez Aquí Estamos Las Verdaderas Estructuras Legítimamente Registradas Ante El Consejo Supremo Electoral No No Hay Nadie De Dedo Osuna Si Es De Dedo El Dedo De Alemán La Benefició Por Los Siglos De Los Siglos Y Ahora Ella Está Haciendo Algo Igual O Peor O Sea Que La Luna Salió Peor Que El Maestro Noticias 12 Darlin Tellez Gracias Gracias Darlin Por Ese Reporte Algunos Médicos Independientes Brindan Recomendaciones Para Las Personas Que Tuvieron COVID 19 Y Se Lograron Recuperar De Esta Enfermedad También Explica Las Secuelas Que Puede Ocasionar Esta Pandemia Todos Debemos Entender Que No Todas Las Personas Que Tuvieron COVID Van A Tener Secuelas No Son Todos Es Una Pequeña Minoría Normalmente Los Que Quedan Secuelas Son Aquellas Personas De Que Durante El COVID Tuvieron Complicaciones Más Serias Porque Inclusive Tuvieron Que Ser Hospitalizadas Inclusive Tuvieron Que Entrar Hasta En UCI Y Ventilación Y Todo Ok Este Tipo De Personas En General Pueden Tener Diferentes Tipos De Secuelas Ok Por Ejemplo Una De En Los Pulmones Producto De Toda La Afectación Que Es Y Causa Fibrosis Pulmonar Por Eso Es Que En Muchas Personas Siempre Persiste La Disnea El Cansancio Se Sabe Si Que Con El Tiempo El Mismo Cuerpo Se Encarga De Restaurar Eso Y Si La Persona En Este Caso No Se Complica Un Piquito Más Lo Que Se Se Le Le Trata Con Su Especialidad La Otra Secuela Que Es También Bastante Común En Estas Personas Es La Nos Mio Osea La Pérdida Del Olfato El Olfato No Se Recupera Muchas Veces En El Momente Algunas Personas Lo Recuperan A Las Semanas En Otras Personas A Los Meses En Otras Personas Dicen Que Nuevamente Tenemos Inflamación También Se Nos Inflama El Cerebro Entonces Como Se Cuela Nos Pueden Quedar Los Durores De Cabeza Nuevamente Esto Va Ir Con El Tiempo El Cuerpo Se Va Adactando Y Va Remitiendo Era Por Si No Nuevamente Siempre Hay Tratamiento Se Le Van Medicamentos Y Las Medidas Necesarias Que Tienen Que Hacer Otros Pacientes Se Que Que Con Por Ejemplo En Otros Pacientes Que Dan Con Problemitas Renales Porque El Reñón Se Afecta Siempre Por Lo Mismo Siempre La Inflamación Se Pierde Proteínas Hay Muchas Entonces Se Afecta El Reñón En Algunos Casos Puede Llevar A Insuficiencia Renal Pero Si Es Tratado A Tiempo No Va Haber Muchas Complicaciones En Ese Sentido Otras Personas Se Virus Va Eliminándose Se Va Eliminando Y Se Va Eliminando Y Va Bajando La Inflamación General En Todo El Cuerpo Las Personas Van A Ir Lo Más Posible Hasta Su Normalidad En Algunas Personas Pueden Quedar Secuelas O O Pequeñas Pueden Quedarle Doliendo Durante Años Y La Otra Cosa Que Es Muy Importante Que De Entender Es La En Otras Noticias Autoridades De La Policía Dan Cuenta De Un Decomiso De Dólares En La Zona De Nueva Segovia Más De 275 Mil Dólares Fueron Decomisados Por La Policía A Dos Sujetos En El Departamento De Nueva Segovia Informó La Dirección De Auxilio Judicial Fortaleciendo La Estrategia Del Muro De Contención Incautando 275 955 Dólares Nacional Capturó A Los Delincuentes Gabriel Antonio Mendoza Aguilera De 36 Años De Edad Y José Noel Herrera De 47 Años De Edad En Vivienda Ubicada En El Barrio Laura Sofía Olivas Municipio de Ocotal Departamento De Nueva Segovia Investigadores Policiales Realizaron Inspección En Habitación Del Del Delincuente Gabriel Antonio Mendoza Aguilera Y Ocuparon Una Mochila Color Dólares Estadounidense Y Asimismo Se Ocupó Una Motocicleta Placa NS 22172 Evidencias Ocupadas Por La Policía Nacional Los 275 955 Dólares Estadounidense Y La Motocicleta Placa NS 22172 Las Autoridades También Detallaron Que Las Pruebas De Campo Concluyeron Que El Dinero Ocupado Es Vinculante Con La Narco Actividad Que Se Registra En La Región Equipo Técnico De Investigación Policial Realizó Inspección Y Fijación Fotográfica De La Escena Del Crimen Investigadores De Criminalística Aplicaron Técnica De Sintrek Tracks Detector De Partículas De Cocaína Al Dinero Y Motocicleta Vestimentas Y Palmares De Los Presos Gabriel Antonio Mendoza Aguilera Y José Noel Herrera Concluyendo Con Resultados Positivos A Cocaína Delincuentes Capturados Por Delito De Crimen Organizado Y Lavado Dinero Gabriel Antonio Mendoza Aguilera Registra Antecedentes Policiales Por Tráfico De Droga Y José Noel Herrera Que Registra Antecedentes Policiales Por Robo Con Fuerza Y Lesiones Delincuentes Y Evidencia Remitidos A La Orden De Las Autoridades Competentes Marcos Medina Noticias 12 En otras informaciones esta mañana comparecieron nuevamente ante la Fiscalía de nuestro país dos extrabajadores de la Fundación Violeta hablamos de Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga junto a ellos también compareció la periodista de Univisión María Lili Delgado dos de los extrabajadores de la Fundación aseguran que las autoridades les han congelado sus cuentas bancarias y además ahora los están implicando directamente en este supuesto delito de lavado de dinero por lo cual se está investigando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro los trabajadores de la Fundación se muestran indignados por esta situación y aseguran que es una estrategia de parte de las autoridades para involucrarlos como chivos expiatorios expiatorios veamos las declaraciones que han brindado hace pocos minutos a la salida del Ministerio Público de Nicaragua entrevistado y ustedes vieron que la tarde de ayer el Ministerio Público sacó una nota de prensa en la cual indicaba que ni Lili ni Guillermo ni yo el día martes decidimos contribuir colaborar con la investigación lo que es completamente falso nos presentamos a esta citatoria y lo primero que pedimos al fiscal auxiliar en mi caso el doctor Moraga que me indicase en condición de que venía inmediatamente me respondió usted viene en condición de imputada le digo necesito que por favor me muestre el acta del día 25 en el cual expresamente le decimos que ustedes nos cambiaron técnicamente la condición de imputado por negarnos el derecho a entrar con un abogado el doctor el fiscal se negó rotundamente a presentarnos el acta y nos dijo que ahora mi condición después mis compañeros van a hablar que mi condición es por investigada por los indicios que la vinculan a la fundación violeta barrio de chamorro y al uso de fondos en la investigación del lavado de dinero le indicamos al señor fiscal que en el acta se dejara constancia que este cambio técnico se debió a una violación que hizo el ministerio público de citarnos primero como entrevistados a pasarnos nuevamente a personas indagadas le pedimos la doctora Benavides y yo insistentemente que dejara estas dos líneas en el acta y se negó rotundamente porque dice que no lo va a plasmar porque esa no es la finalidad de la entrevista que la finalidad de la entrevista es entrevistarme para ver cuáles son las vinculaciones que yo tengo en este caso que se está levantando por lavado de dinero entonces nos negamos a firmar esta acta y nos acogimos nuevamente al artículo 34 de la constitución política de Nicaragua que nos otorga el derecho a no brindar declaraciones mucho menos cuando se nos quiere incriminar en una causa y queremos poderte anunciar esta información que tanto su cuenta como la de Guillermo han sido congeladas esta información es verificada esta información es verificada el día de ayer tanto mi compañero Guillermo Medrano en mi caso yo intenté hacer un pago en el supermercado y me estoy enterando pues que mi cuenta mi cuenta bancaria ha sido bloqueada al respecto a mi me gustaría agregar algo ustedes saben que los periodistas somos estudiosos y nos documentamos que conforme el artículo 88 del TPP el Ministerio Público también tiene el derecho de respetar los derechos y garantías establecidas en este código sin embargo los fiscales han hecho caso omiso a todo mandato legal y están exigiendo que nosotros actuemos en contra nuestra por otra parte yo no entiendo por qué se congelan las cuentas si aquí no se ha abierto un proceso judicial y que lo único que pueden digamos mandar o sea mandar a que se congelen las cuentas y el sigilo bancario es una autoridad judicial le preguntamos esto al señor fiscal y tampoco nos lo respondió ni tampoco nos lo quiso dejar contado en acta entonces ya vemos en qué condiciones estamos enfrentando esta acusación yo no sé de qué lavado de dinero hablan no sé de qué lavado de activos están hablando yo lo único que lavo de mi casa es mi ropa gracias a dios a mano porque soy una mujer trabajadora toda la vida lo he hecho entonces no entiendo esta acusación absurda que la fiscalía por una por un tecnicismo que ellos se enredaron por un tecnicismo que se enredaron nos tienen ahora por imputados y ustedes se dieron cuenta que en la tarde se recordaron que si es permitido que la gente pueda comparecer con su abogado porque el resto de los periodistas entraron acompañados de abogados independientemente y dindaron su desmarcación es la situación que se está viviendo en el proceso de investigación que está realizando la fiscalía a extrabajadores de la fundación violeta barrios y a periodistas de medios de comunicación independientes estaremos atentos al desarrollo de este proceso en tanto los esperamos a las 6 de la tarde pásela bien y por supuesto disfrute de su almuerzo